ahora en este vídeo vamos a proceder a la instalación de fanron entonces para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento y aquí estamos verificando que nuestro servidor apache está corriendo también ya hicimos la prueba a través de la conexión desde un cliente justo a la dirección ip en la cual estamos haciendo un ping aquí y en este momento pues está realizando la pues la conexión ahora si lo hacemos desde un teléfono dentro de nuestra propia red local o sea este el teléfono debe estar conectado a la misma red wifi que la computadora pues deberíamos tener también el mismo resultado tener cargado el servidor apache dentro de pues nuestro navegador del teléfono entonces lo que sigue es ya proceder a la instalación de fanron para ello podemos utilizar esta pantalla o podemos utilizar alguna otra de preferencia no llenarnos de muchas sesiones porque puede ser un poco tedioso si entonces voy a utilizar esta primera puedes utilizar la que tú gustes de tal manera que en una pantalla estés haciendo algo y en la otra pantalla puedes hacer otra cosa entonces aquí con permisos de superusuario me voy a ir a la carpeta que se llama var triple w y la carpeta html entonces ya estoy aquí lo que vamos a verificar en este momento es saber si tenemos algo por acá y es correcto tenemos un archivo llamado index.html que es el que se carga y el que podemos ver cuando este estamos realizando el testeo hacia nuestro servidor o sea esta página que se ve aquí es el archivo html que se carga desde ahora sí desde la carpeta del servidor entonces lo que vamos a realizar a continuación es descargar la carpeta respectiva o mejor dicho el archivo de fanron entonces para ello podemos hacer dos cosas o instalarlo de forma en la carpeta raíz o crearnos una subcarpeta que se llame fanron entonces pues ya depende del gusto de cada quien lo más recomendable es que nos creemos una carpeta pero si no hay ningún problema pues igual no pasa nada entonces nos creamos en mi caso voy a crear una carpeta que se llame mkdir perdón mkdir es para crearla es mkdir y después le voy a llamar a fanron y listo ya quedo mi carpeta y listo ya quedo mi carpeta entonces aquí en html voy a descargar el archivo de fanron entonces para ello utilizo el wget wget 0 y después le vamos a indicar que se descargue un archivo al cual vamos a llamar fanron.zip de la dirección web https vamos a corregir esto https dos puntos doble diagonal fanron.com download 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 la test o sea que se descargue la última versión entonces por aquí pues nos está mostrando un error vamos a verificar que lo que tiene es fanron.zip de https e fanron.com download la test pues parece ser que está correcto simplemente este vamos a cambiar este este 0 que había puesto por una O y entonces en este momento ya está finalizando la descarga son 14.79 megas y lo que vamos a hacer a continuación es instalarnos una herramienta llamada onzip para descomprimir para descomprimir este archivo apt install onzip agregamos una G al final para que acepte los cambios dentro del sistema operativo y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a descomprimir ese archivo este este dentro de la carpeta raíz también lo podemos hacer dentro de la carpeta entonces voy a copiar ese archivo cp fanron a la carpeta que se llama file file ron entonces voy a meter dentro de file ron y vamos a verificar aquí está el archivo se llama file ron.zip dentro de la carpeta file ron y lo que voy a hacer a continuación es utilizar el comando onzip file ron entonces en este momento está procediendo procediendo a descomprimir todos los archivos y ya quedó entonces lo que voy a hacer es regresar una carpeta anterior y voy a aplicar una modificación de permisos sobre la carpeta de file ron o sea este con chaon lo que estamos haciendo es cambiar al usuario sus permisos obviamente y tenemos que hacer los recursivos con este guión r mayúscula y después pasarle la siguiente información listo entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir a nuestro nuestro cliente recargar y después le pasamos la carpeta file ron entonces en este momento si verificamos ya estamos en el proceso de instalación de nuestra aplicación llamada fan run vamos a detener aquí el proceso perdón el video y continuamos en el siguiente ya con en la este con el paso final